Nos encontramos en el Museo del Traje. Estamos preparando el making of para la sección espía del número de julio de Vogue con Natasha Yacorenbo que presenta el avance de mi nueva colección Otoño-Invierno 2011-2012. Para la primera foto he elegido una túnica drapeada que está modelada por completo en maniquí. La he realizado yo artesanalmente. Está realizada en seda y lleva un bolero con hojas de tacetán de seda en un naranja oscuro, naranja fuego caldera. Para el segundo he elegido un pantalón en lana marrón de corte masculino con el bajo ribeteado para que sea más tobillero, más actual. Una blusa de gasa conlazada en color nude y una delantera de zorro del peletero Santiago del Palacio que colabora en mis desfiles. Tiene mezcla de gasas, de sedas y de pieles. Sobre todo lo que me gusta son las telas que son agradables, muy agradables al cuerpo. También me gusta siempre ir elegante, pero durante el día me gusta ir casual. O sea, me gusta el zapato plano, me gusta el tejano o algún pantalón ancho casual, pero elegante. La verdad es que cuando me pongo una cosa, cambio mucho, cambia mi comportamiento, cambia mi manera de andar, cambia... no sé, me da juego y yo aprovecho este juego. ¡Suscríbete al canal!